Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Seguimos con las aperturas así contundentes, ¿no? por llamarlo de alguna manera Hoy os traigo esta preciosidad que se llama Tops Premier League Platinum, ¿vale? Muchos de vosotros sabréis que la Premier League ahora está con Panini, ¿vale? Esta temporada pues empezó, Panini compró los derechos de la Premier League Que ya han salido sobres de, como veis, de Adrenaline Hay cositas, a ver si consigo hacer un movimiento aquí de aquella manera A ver, esto tenéis por aquí, Prism de Panini de la Premier League Que esto lo abriremos, os lo prometo que lo abriremos más pronto que tarde Pero hoy os traigo esta cosita, ¿vale? que la tenía por ahí almacenada Y que la tenía pendiente de abrir, que muchos me la pedisteis Tops Premier League Platinum colección, pues al estilo, pues eso, como hemos visto ya En estos últimos vídeos de Tops que os he enseñado en el canal Como Chrome, como... Bueno, la otra que no... Que no me acuerdo cuál era... Vale, ya está, da igual Pues eso, pues como las colecciones anteriores que os he enseñado de Tops De la Champions League, pues esta de la Premier League, ¿vale? Como veis, dos autógrafos garantizados en esta Masterbox, ¿vale? De Platinum Hay jugadores como The Bruijn, Harry Kane, Ibrahimovic en el Manchester United Roberto Firmino y Eden Hazard, como veis, en el Chelsea La composición de esta Platinum, que creo que es de año 2017-2018, si no recuerdo mal Son seis paquetes por cada minibox Y esta Masterbox trae dos minibox En total tenemos doce paquetes, ¿vale? Y hay dos autógrafos y una Relic Card Es decir, hay una carta con trozo de camiseta Una memorabilia, como solemos llamar Así que nada, venga, me dejo de rollos Vamos con otra apertura de esas que os molan Uy, que me he cargado la caja Ay, 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 qué desastre Le he metido ahí una contundencia exacerbada Y la he roto un poco, pero bueno, da igual No pasa nada, no pasa nada Está todo controlado A ver, esto por aquí fuera Y esto hacemos así En la cajita Fuera de aquí Y eso, lo que hablábamos Dos miniboxes En la Masterbox Empezamos con la primera Yo no sé por qué hacen estas Bueno Son embalajes típicos No sé, de estas colecciones Yo es la primera vez que lo veo Bueno, lo he visto en vídeos, evidentemente Pero He visto pocas, pocas colecciones Que vienen así con estas minicajas Es un poco extraño, pero bueno Cositas, son cositas Vamos allá Primera minibox Y sacamos los sobres De aquí Esto lo dejamos por aquí Y tenemos los sobrecitos Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Lo dejamos aquí Y nos ponemos a abrir Vamos allá Venga Ocho cartas por cada paquete Ya no vamos a mirar Proporciones ni nada Vamos a ver Las básicas Cuáles son Y lo que nos salga Lo que nos salga A ver si trae pues eso Pues una insert O una paralel Cada sobre Esto por aquí Y comenzamos Venga Vamos allá Tenemos Vamos allá Steve Cook Del Barmouse Vale Esta es una básica Aquí Hay diferentes Paralels Sobre todo cambian Me parece que era Si no recuerdo mal Este color de aquí Cambiaban las paralels Pero bueno Lo vamos viendo Lo vamos viendo Sam Bokes Del Barley Tenemos a Fraser Foster Del Southampton Y aquí He dicho Southampton O es el Barmouse Vale Se me ha ido la olla Por completo Continuamos Venga Marcus Rashford Con el Manchester United Las cartas como veis El diseño está Está brutal Está brutal Ahí está Marcus Rashford Con la cara del jugador El equipo Con los datos Fecha de nacimiento Peso Tal Un poco Una descripción así Bastante interesante Las cartas están Muy pero que muy bien Muy pero que muy bien A ver si hace justicia Un poco la luz Si se ven Decentemente Son todas así brillantes No os preocupéis Las básicas son todas así Es una colección premium Por supuesto Y aquí tenemos La primera Insert Que es esta Icon De Virgil van Dijk El pedazo De ese Uuuuuh Tenemos el primer Autógrafo Que es de Michelle Antonio O Michelle Antonio Del Aston Villa Y empezamos fuerte En el primer sobre Ahí está Primera firma De las dos garantizadas Que trae esta cajita Mijail O Michelle O Michelle Quieren llamar Antonio del West Ham Que todavía creo que sigue En este club Ahí está Congratulation Pues nos ha tocado Pues nos felicitan Y todo eso Que tal tal Que el autógrafo Pues está garantizado Conforme que real Etcétera 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 No es numerado No es un auto numerado Es un auto estándar Pero bueno Ya tenemos la primera firmada Ahí está Antonio Michelle Antonio Del West Ham United Así que bueno Ni tan mal Y estamos Estamos hablando De esta Insert Que es esta Icon De Virgil Van Dijk Que no es numerada Vale Pero que está Muy muy chula Como podéis ver Con esos brillos Y más básicas Que estas de Tom Cleverley El ex del Manchester United En el Watford Y Mark Albrighton En el Leicester City Bueno Pues nada Vamos a seguir Venga Vamos a seguir Ahora sí que vamos a hacer Un poco más de caña Ya hemos visto Como son las Las básicas Normales Y vamos a pasar un poco De puntillas Sin comentar ahí Pues este es de Para el equipo O tal No sé qué Vamos a ir un poco más Al grano A ver Venga Vamos allá Engolo Cante Su carta base Tenemos por aquí A Peter Check Peter Check Si señor En el Arsenal Ni tan mal Wes Morgan Tom Inns Tenemos aquí Tenemos aquí a Ryan Frazer Y tenemos Y tenemos como Insert Una Global Star De Sigurdsson El Islandés En el Everton Hay bastante chula Sí señor Y tenemos a Jey Rodríguez Y a Ben Y a Ben Y a Ben Y a Ben También en Básicas El Chelsea El Chelsea La carta chulísima Este es Ciaran Clark Del Newcastle Y Gianacho Nigeriano del Leicester Fraser Foster Fue repetido ya Idrissa Gueye Del Everton Y tenemos Otra Insert Que es New Sydney Nuevo fichaje De Kieran Gibbs El ex del Arsenal Con el West Bromwich Albion Ahí la tenéis Está dejado por aquí aparte Y Aaron Creswell Y Leroy Sané Chulísimas El diseño de estas platino Ni tan mal Ni tan mal Pues eso Estamos viendo Que una Insert Una Insert Por sobre Y el resto Pues todas Todas básicas Se puede hacer La colección básica Pero ya prácticamente Del tirón Anthony Martial Gran jugador Pedro Pedro Rodríguez Ahí está Otro español Bruno Bruno Saltor Ex de Valencia Con el Brighton And Hove Albion Este es Steve Cook Tenemos por aquí Oriol Romeo Otro español más En este caso Con los Saints Con el Southam Ampton Esta 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 Es numerada Esta es una Paralel numerada Y me he equivocado yo Porque realmente el color No cambia aquí Cambia el fondo Esto es una Paralel verde Como veis El diseño es prácticamente igual Pero cambia el fondo De color Y esta verde Es numerada A 100 Es el número 36 De un total De 100 Así que tenemos La numerada La primera numerada Mark Albrighton Del Leicester City Número 36 De 100 Ahí A ver si se ve Si se aprecia Ahí se ve Ahí se ve Pues nada Ahí tenemos Una paralel verde Si señor Y estas son Pues nada Otras básicas Tompkins Y Sterling Nos quedan dos De este mini De esta primera Minibox Pues nada Llevamos un auto Y llevamos Una numerada Bastante bien Y tenemos aquí Vamos a ver Joel Matip El central Del Liverpool Cachunga Vaya nombre Cachunga Tío chungo Jack Butland O Butland Del Stoke Otra insert Tenemos aquí A Eric Oh Y es numerado Anda Es una Global Star De Eric Maxim Chopo Mutin El delantero En este caso Aquí en el Stoke City Que estuvo en el Paris Saint Germain Estuvo en el fútbol alemán Numerada 50 Así que Perfecto O sea Fenomenal Número 25 De 50 La veis ahí A ver si se aprecia Es que tengo una luz Que me está fastidiando De verdad Bueno Se ve por ahí Creo 25 de 50 Se ve por ahí Global Star De Maxim Chopo Mutin Vale Esta insert Numerada Así que Muy bien Otra numerada más En esta minibox Jack Livermore Antonio Que nos salió la firma Pues ahí está En su carta básica Sam Vox Está repetido también Y Eurelio Gómez Brasileño Portero del Watford Y último sobre De esta minibox Abrimos por aquí Y tenemos Azpilicueta Mira que hay españoles En la Premier League Madre del amor hermoso Ahí está César Azpilicueta Este es Soli March Y aquí tenemos A Harry Arter Ryan Bertrand Es el Chelsea Global Star De Kevin De Bruyne Con el Manchester City Esa insert Y otras básicas Leroy Fair Del Swansea Scott Dan Y Jan Bertongen En el Tottenham Así que nada Bueno Pues ya tenemos La primera minibox Abierta Y vamos con la segunda Venga Vamos a la segunda A ver Porque en teoría Nos tiene que salir Un autógrafo más Y debería de salir También una relic Es decir Una carta Con un trocito De camiseta Seguro que dice La carta O sea Seguro que dice La caja por fuera Pero bueno Ya sabéis Estas cosas A veces se cumplen Y otras veces No se cumplen Cajita Y abrimos Venga Yo ya voy separando Por aquí Lo que va saliendo Y luego después Hacemos el resumen final Como el resto de Aberturas Vamos allá Mili Bojevic De Crystal Palace Jordan Henderson Capitán de Liverpool Otra vez Antonio Repetido Le doy Sané Repetido también Oh Otra numerada Esta vez De Jordan Henderson Que vimos anteriormente Numerada Naranja 25 Ojo eh Oh Y tenemos Oh Madre mía Tenemos un autógrafo aquí Autógrafo de Bueno Matt Phillips Del West Brownwich Albion Que la verdad Pues no Lo tengo fichado Este hombre Ha sido un poco Pluf Matt Phillips Autógrafo El segundo Auto de la caja Matt Phillips Del West Brownwich Albion Vale Un jugador que no es muy conocido La verdad Seguro que los expertos En Premier League Lo conocerán Yo no lo tengo controlado Vale Ahí está Autógrafo Y Bueno Las básicas En este caso De Canté Y de Cameron Y lo que estábamos viendo Que es esta numerada Naranja Esta Paralel Naranja Orange Numerada 25 Es la número 9 De un total de 25 Que existen Es una numerada Muy 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 baja Hay que tenerla en cuenta Porque está Está muy muy chula Numerada 25 Bueno Me gusta más la numerada Que el autógrafo Manda narices También Bueno Bueno pues eso Ya tenemos Los dos autos No es que se han Amos ahora relevantes A ver Estas cajas De Premier League Platinum La verdad es que Firmas Firmas Gordas No tienen No tienen Mucha cosa La verdad No tienen No tienen No tienen Mucha cosa Pero bueno Es lo que hay Oxlade Chamberlain Con el Liverpool Vamos a ver Craig Dawson Cachunga otra vez Y está cachunga Dios Es el Tio chungo Otra vez David Silva Ya se me va la olla De grabar Charlie Daniels Seth Fabregas De nuevo Y Está aquí Está aquí La cartita Con el trozo de camiseta La relic Está aquí Much warm Ahí está Ahí lo tenéis Much warm Shirt card Es decir Una camiseta O sea Un trozo de camiseta Usada en partido Congratulations Vale 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 Aquí no nos dice nada Bien No hay nada De quien es Pone que eres el Afortunado ganador De una edición limitada Tal De una camiseta Usada en por partido Por un jugador De la Premier League En Exclusiva para la colección Premier League Platinum Ta 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 Etcétera 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 Carta de Peter Check por aquí Y le damos la vuelta Y Uh Geric Oh Onda Geric Egil Vale El jugador Está bastante bien Está bastante bien Capitán del Chelsea Gary Cahill Pero fijaros en el parche El trozo de camiseta Es con dorsal Con dorsal De la Premier League De la camiseta Eh Me parece que debe ser La primera que tiene Es la primera que consigo Con trocito de dorsal Con dorsal Porque ese es el número Es un trocito del 24 Que utiliza en el Chelsea El patch Está brutal Os lo digo No es numerada Pero el parche Está brutal Bueno Sin duda Os puedo decir Que esta es la Mejor carta Que hemos sacado En esta caja Sin duda Sin duda alguna Sin duda alguna No hay número Por ningún lado Vale Pero ojo Estas en las conexiones De Panini Las que traen ya Trozo de número Trozo de escudo Cosas así Son numeradas muy bajas Suelen ser numeradas Muy bajas Esto no trae número Pero está Brutal Esta camiseta De Gary Cahill Del capitán Del Chelsea Que sustituyó En su momento A John Terry Así que estoy contentísimo Con esta sí Con esta sí Este parche Bestial 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 Venga Ahora sí que sí Vamos a abrir rápidamente Estos sobres Porque ya hemos sacado Lo que teníamos que sacar No os vayáis Por favor No os vayáis Que os conozco No os vayáis Vamos a ver si sale Alguna numerada más Venga Miñolet Elliot Este es Kurzoma Tenemos una New Signin Que es de Morata Anda Una insert de Morata Con el Chelsea New Signin Ben Foster José Font El portugués Cleverly Y Huming Song Vale Nos quedan tres sobres Vale No nos queda nada Ya vamos a terminar Solo queda saber Si Bueno Pues nos sale Alguna numerada más Que estaría bastante bien Marcos Alonso Otro español más Okazaki El actual jugador del Huesca Tenemos aquí a Ryan Bertrand Que ya nos Ay no Este no No es Nathan Redmond Estaba yo confundido Lo he visto así de refilón Nathan Redmond Darren Fletcher Otra Ay madre mía Nuestro amigo Elías Cachunga Cachunga Que nos ha salido numerado Cachunga Con el número Número 98 de 100 Nos ha numerado a 100 Una insert verde O no perdón Insert no Paralel Por Dios Ya se va a la olla Paralel verde De Elías Cachunga Numerada Había otra numerada Por ahí Perdida Ahí está Pues era el que faltaba Y este es Mauson Del Swansea Y aquí está Pues eso Gareth Barry Otra leyenda Del fútbol británico Y David Silva También ya lo tenemos Repetido Han salido bastantes repetidas Me está sorprendiendo bastante Me está sorprendiendo Y venga Para terminar Phil Jones Granit Xhaka Shane Duffy Slinder Y aquí tenemos A Darren Fletcher Otra vez New Sydney De Harry Maguire Con el Leicester Que ya sabéis ahora Que está en el Manchester United Así que Ha sido un paso efímero Por el Leicester De un central Que ya es Ya titularísimo En la selección Inglesa Joel Ward Y André Gray Y ahora sí Último sobrecito De esta apertura De Tops Premier League Platinum A ver Venga Terminamos Con Henry Chang En el Liverpool John Joe Shelby El jugador de Newcastle Leighton Benz Otra Uh Wayne Rooney Sí señor Wayne Rooney Icon En esta insert Icon El Everton Sí señor Y Jordan Ajeu Nigeriano Anders Towsen Nico Otamendi El ex del Valencia El argentino Y Dele Ali Bueno Pues nada Pues nada Estas me cansan Estas aperturas Me cansan Es mucho Mucho que grabar Todas estas básicas Un lote de ellas Bastante importante Y tenemos De resumen Vamos allá Con todas las inserts Y las importantes El autógrafo El primero que nos ha salido Michel Antonio El jugador Del Aston Villa Vale Auto por aquí Esta es Una global star De Gilfi Sigurdsson Del irlandés Icon De Birgit Van Dyke New singing De Kieran Gives Numerada Primera numerada Verde De Mark Albrighton Es la número 36 De un total de 100 Esta es una numerada A 50 En la número 25 De un total de 50 Una global star De Maxim Chopo Mutin Esta es una global star De Kevin De Bruyne Otro autógrafo De Matt Phillips El que nos salió En la segunda Minibox Del West Bromwich Numerada 25 Ni más ni menos De Jordan Henderson El capitán de Liverpool Esta me parece Bestial esta carta Me parece brutal Esta carta Está perfecta Sin duda Lo mejor que nos ha salido hoy Esta Este trozo de camiseta Esta memorabilia Esta patch Esta relic Como le queréis llamar Con trozo de camiseta De Gary Cahill Del Chelsea Y camiseta Y trozo de dorsal Que está brutal Si señor Ya por esto Ha merecido la pena A pesar de no ser numerado Pero bueno New singing De Álvaro Morata Con el Chelsea Nuestro amigo Cachunga Que ha salido Tres veces Y la última Ha salido numerado El número 98 Un total de 100 Cachungas Pues ya tenemos Un cachunga En nuestra vida Harry Maguire New singing Y icon De Wayne Rooney En el Leverton Así que bueno No ha estado nada mal No ha estado nada mal Las firmas realmente No son bastante Importantes Pero bueno Es una colección Que ahora mismo No está muy Muy cara en el mercado Bueno en su momento Cuando yo la compré No estaba cara Ahora ha subido todo Por el tema de la pandemia Pues ha subido Todo en todas Las páginas web Donde se compran Estas cosillas Esta como os digo También vino de Estados Unidos Esta caja Como normalmente Todo lo que compro En estas colecciones premium Vienen de Estados Unidos En esos pedidos Que hacemos con el canal Del ocio Sportscars Que tenéis que entrar Yo siempre os digo Que entréis en su canal Que ahí encontraréis de todo Espero que os haya gustado De verdad Dejad vuestro comentario Vuestro like Suscribiros al canal Para que sigamos creciendo Y os traiga más cositas De esas que sé Que os gustan Estos salseos Cromeros Que nos salimos un poco De lo habitual De Adrenalin Que es lo de siempre Que ya cansa Tanto vida Adrenalin Y nos vemos Estas cosillas Que son diferentes Numeradas Autógrafos Parches Y siempre se puede salir Algún jugador importante Y a veces no Pues es lo que tiene Es lo que tienen Estas cosillas Venga Eso Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Adiós Adiós